Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 más Te encaliento 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 más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Y la novia siento tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Que con él te sientes fría Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Y la novia siento tuyo, que eres una porquería Y la novia siento tuyo, que eres una porquería ¡Gracias! 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 ¡Essere o dover essere il dubbio amletico? Contemporaneo come l'uomo del neolitico Nella tua gabbia 2x3 Mettiti comodo Intellectuali nei caffè Internetologi Socii onorari del grupo dei selfisti anonimi L'intelligenza e demodé Risposte facili Dilemmi inutili Cercasi Storie dal gran finale Sperasi Comunque vado a pantarei No seen in the rain Lezioni di nirvana C'è butta in fine andiana Per tutti un'ora d'aria di gloria La polla grido aumenta Rivoluzione inciampa La scimmia nuda a palla Occidentalis karma Occidentalis karma La scimmia nuda a palla Occidentalis karma Piovono gocce di Chanel su corpi assattici Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili Tutti i tutologi col web La scimmia nuda a palla La scimmia nuda a palla Occidentalis karma Occidentalis karma Occidentalis karma La scimmia nuda a palla Occidentalis karma Quando la vita si distrae Cadono gli uomini Occidentalis karma Occidentalis karma Occidentalis karma Occidentalis karma La scimmia nuda a palla La scimmia nuda a palla Occidentalis karma Occidentalis karma La scimmia nuda a palla Occidentalis karma 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 Occidentalis karma